Con su venia, señor Presidente. Adelante, diputado. Honorable Asamblea. Quiero iniciar pidiéndole respeto a la diputada del PRI que nos antecedió en el uso de la palabra, en virtud de haber señalado que los mecanismos de nuestra consulta, de nuestros procedimientos internos para elegir a nuestros candidatos se daban de una manera que no les gusta a los del PRI, pero sin embargo yo considero que los mecanismos del PRI que obedecen siempre a decisiones populares son más vergonzosas que cuando se consulta a la gente. Como representante del primer distrito federal de Morelos, que abarca barrios, pueblos, fraccionamientos y colonias de Cuernavaca, vengo a señalar un agravio hecho a la ciudadanía de Morelos y a los millones de personas que arregan su vida al cruzar por el mal llamado Paso Exprés. Se trata de la construcción que fue autorizada, licitada, contratada y supervisada por la SCT a su cargo. El proyecto Paso Exprés fue autorizado inicialmente por un monto de 1.045.857.000 pesos. Al final de su accidentada construcción, su costo, corrupta e inexplicablemente, se elevó a 2.350 millones de pesos. El señor secretario podrá darnos cuenta de por qué se duplicó el presupuesto original. Cito datos relevantes sobre este asunto. Cada 24 horas circulan en promedio 104.000 vehículos, de los cuales el 70% es tráfico local y sólo el 30% restante del largo itinerario. Aproximadamente entre 150.000 y 200.000 personas cruzan por él todos los días. En fines de semana o días feriados, aumenta el aforo vehicular a 180.000 vehículos por día, lo que refleja que más de 200.000 personas transitan en él. A la fecha, 36 personas han muerto derivado de accidentes fatales por la mala planeación, así como por el socavón del 12 de julio del 2017. Diferentes organizaciones presentaron 34 puntos de riesgo y la mayoría de los cuales siguen sin ser atendidos. Dentro de estos, como está documentado por organizaciones ciudadanas y profesionales de Morelos, como el Consejo Cívico Ciudadano, el Colectivo Cuernavaca y la Cámara de la Industria de la Construcción, quienes le entregaron directamente a ustedes centenares de expedientes sobre la materia, imperan la falta de terminación de las obras o la mitigación de las mismas, riesgo por falta de visibilidad, ausencia de señalamientos, falta de mantenimiento en el alcantarillado, deterioro de carriles en secciones, cruce peligroso de flujos vehiculares, inexistencia de carriles de aproximación, reducción de los acotamientos, entre muchas otras que ponen en peligro de muerte a los cientos de miles de personas que circulamos a diario por ahí. Como efecto colateral, vecinos de las colonias y poblados, como Chamilpa, Antonio Barona, Flores Magón, Satélite, Atlacomulco, Acapancingo, Las Águilas, Chapultepec y Chipitlán, presentaron quejas por diversos daños que las pésimas obras a su cargo, ya que provocaron inundaciones, cierres de servidumbres de paso, atropellamientos, deslaves, contaminación de tuberías de agua, y que, en esa época, su delegado en Morelos, José Luis Alarcón, EZ, profesor de inglés en Hidalgo, hizo caso omiso a las voces ciudadanas. Ineficiencia, corrupción, soberbia, esa es la marca que usted, Gerardo Ruiz Esparza, dejó grabada en el pavimento del mal llamado Paso Express. Pero el peor agravio, es el que usted es cómplice, y mantiene sus manos sucias de sangre, por el colapso del tramo 93.857 del Paso Express. Recientemente en el Senado se le entregó una recomendación, en donde usted decía que el caso estaba cerrado. Recordemos que esa recomendación fue hecha hace apenas unos días. Quiero recordarle cuando usted fue en el día de la tragedia, y bajaba de su helicóptero, y balbuceando en televisión decía, pido perdón a las familias de las víctimas, por el mal rato que han pasado. Debe ser enorme la culpa de usted, carga a sus espaldas, señor secretario. Traigo un reconocimiento que le envían diferentes organizaciones de Morelos, cámaras empresariales, concluya su intervención, coordinadora empresarial, y me piden, me piden le entregue, me piden le entregue este reconocimiento que dice a la ineptitud y con el sol del paso exprés de Cuernavaca. Felicidades por este reconocimiento, señor secretario. Para formular sus respuestas, permítame, sí, diputada, ¿con qué objeto? ¿con qué objeto? Que me dé sonido, contestar por alusiones personales. Formule sus alusiones. A ver, les reitero,